Una nueva memoria ms2 y en este caso volvemos a una conversión de recreativa y estamos con Dinablaster, del año 92, licenciado por Hudson Soft. Dinablaster o lo que viene a ser Bomberman. Desconozco porque en PC le llamaron Dinablaster, podiendo haberle llamado Bomberman, pero bueno, será algún tema de licencias, algo que se me escapa y seguro que tiene una explicación. El juego, para empezar, estaba en modo un jugador, que es el que veis que raptan a la amada, como siempre. Bueno, no es nada nuevo. Desconozco la historia, pero me figuro que es lo de siempre. Y nada, tu objetivo es ir por diferentes sectores y recuperando, eliminando todos y los enemigos, y pasando. Bueno, en realidad lo que tenéis que hacer siempre es eliminar los enemigos, pero sobre todo buscar la salida, la puerta de salida de cada pantalla, digamos. Hay que ir eliminando los bloques, los diversos bloques pues tienen o no tienen nada o a veces tienen ítems. También los puedes usar un poco para bloquear al enemigo su paso. La idea es muy sencilla, es laberíntico y no tiene mucho más. Quizá lo primero que destaca en esta versión PC del juego es lo fiel que es, o sea, lo bien que se mueve. A nivel sonoro también sorprende en Sound Blaster esta calidad que tiene. Yo lo daba en el 286 y me sorprendió. Bueno, yo no conocía el arcade ni conocía versiones de consola ni nada. Para mí era un juego completamente nuevo. Entonces, ya os digo que aún así me parecía un juego que por sí mismo ya sorprendía por su calidad y por sí mismo, digamos. Luego, pues eso, al eliminar los bloques pues a veces te aparecían ítems, como podría ser por ejemplo una carita sonriente en llama que lo que hace es hacer tu disparo más poderoso, más largo. Si consigues más de uno, pues es más largo todavía si cabe, ¿no? Es una cosa que se acumula, digamos. Lo que pasa es que quizá en el modo un jugador pues es todo como un poquito más aburrido, es más monótono, ¿no? Verdad es que si le das al bloque que antes habéis visto una especie de bloque azul y le dais salen más enemigos, o sea que intentarlo, si lo liberas no golpearle con la explosión porque te puede costar muy caro, ¿no? Te salgan un montón de enemigos en pantalla y cosas similares. Es bastante, bastante durillo en ese sentido. Pero vamos, en el juego pues quizá en un jugador tiende a hacerse un poquito aburrido. Donde este juego para mí ganaba puntos, ganaba muchos puntos, era en el modo dos jugadores que pronto os lo voy a mostrar en pantalla, ¿no? Pero bueno, es eso. El nivel de recreación del juego yo creo que es muy óptimo, como os he dicho antes, y todo es muy reconocible. Es un juego de carácter eminentemente consolero o recreativa. Que bueno, en las veces, como os he dicho muchas veces, pues se agradecía este tipo de juego, ¿no? Pero lo que decía, donde este juego ganaba, ganaba numerosos enteros, era cuando lo ponías en dos jugadores. En dos jugadores era un absoluto vicio. Porque imaginaos, era la pantalla, hay enemigos, sí, pero están entre tú y tu rival. Como ahora veréis en la partida, os muestro, claro, ahora no puedo hacer dos jugadores, pero es que este juego es perfecto para jugar a los dos jugadores. Había dos modos diferentes de batalla, el normal y uno de la calavera, podían jugar hasta cuatro personas a la vez, lo cual no es moco de pavo. Y podías elegir la cantidad de match que había que hacer para ganar, digamos. Y esto es un absoluto vicio. La música que te ponían mientras jugabas era increíblemente machacona y divertida. Y llegaba el momento en que ganabas la pantalla de explosiones y los dos dominabas. Era absolutamente delirante este juego, un vicio absoluto. O sea, yo pasé días y horas jugando sin parar. Pues nada, sobre todo es eso, jugarlo en dos jugadores con los ítems, las bombas, todas las cositas que salían, los patines que te hacían correr más, etc. Pues nada, dedico el vídeo en esta ocasión a, no sé, lo voy a dedicar, por ejemplo, lo vamos a dedicar a Juanfra Torres. Venga, a mi compañero El Mundo del Espectrum. Y felicitarle por la Run ZX. Venga, un fuerte abrazo a todos y espero os haya gustado. ¡Gracias!